¡La victoria aguarda! 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 ¡Viva! ¡La victoria aguarda! ¡Viva! ¡La victoria aguarda! 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 Vale, vamos a dejar Vamos a buscar avalanchas realmente Nos quedamos con el pollo Y el conservador Siendo que pegamos nosotros en las impares Vale, tenemos una dama Así que va a ser esto Luego esto, luego esto Y al menos unidades pequeñas Nos vamos quitando del medio Y realmente baje lo que baje No nos va a bloquear, o sea que Hacemos un puntito de daño Ahora en la ronda 2 va a jugar el 2-2 Que se sube esto a la mano, gente Sería el único motivo De haberlo jugado No Vale Con esto impedimos que pegue el otro 2-1 Otro cuchilla veloz Que locura Madre mía, la dama Vamos a pegar directamente con esto y esto Vale, perfecto Carta gastada Ahora por el 1 de mana Volverá a bajarlo, supongo I think so No, se viene otra diferente Hasta coste 3 Vale, el 2-2 Bien Vamos a quitarnos el 2-1 Y hacer algo al nexo Vale Tiene una mano pequeña Esto se muere en la próxima Entran 2 No problema Creo que más daño En serio Nos va a hacer daño esto Yo voy a poder pegar de 5 LOL Hostia, si me va a hacer daño Loco Este Partida talibán, gente Madre, madre, madre Madre, madre Madre mía Tiene un 2-1 No sé si meterá suene Porque igual no lo pueden bloquear Creo que lo voy a meter Antes de pegar No sé si tendrá alguna unidad para bloquearlo Tiene temible Me quedo sordo siempre Con la animación esta ¿Qué ha sido eso, loco? Puede ser que no tenga nada gordo Igualmente tenemos para jugar con la transfusión Ya sabemos que cuando golpea 3 al nexo y 3 a todo Madre mía, GG O sea Que partida Ha sido tipo Quema de dinamita O sea que Pero, pero Partida más loca GG LOL Que buena Vamos con otra partida rápidamente Gente A ver si podemos jugar ese Aurok Que es lo que hay que mostrar Del mazo, ¿no? El combo del Aurok Contra un monstruo marino Creo que es lo que más está jugando ahora, ¿no? Los 3 mazos spameados Todo el mundo Sejuani misfortune Monstruos marinos Mazos No sense Pues bueno, gente Lo que se lleva Lo que se lleva ahora Yo, ya sabéis Que desde aquí promuevo Jugar mazos variados Para no matar la experiencia de juego Pero bueno Allí cada uno que haga Lo que le dé la gana Realmente queda un día Para que acabe la temporada Eh, señores Si creéis que en un día Vais a subir El rango GL Igual jugando 20 horas, ¿no? Pero creo que una persona media No puede hacer eso Tenemos nuestro pollete turno 1 Tenemos discípula turno 2 Y tenemos dama turno 3 Luego a partir de ahí A ver si podemos hacer cositas con Aurok Que además tenemos un mazo enfrente Que tiene unidades muy, muy gordas Por lo que nos vendría bien Es aturdir No ha bajado nada en ronda 2 tampoco O sea, no lleva versión antiagro O si la lleva No lo ha robado Vale, ronda 3 ya sí que tiene Vamos a guardar mana, eh Yo creo Seguramente pegue Podríamos meter la damita O un Berg 3-4-4 ¡Oh! Ahí se vino el Auro, gente Qué bueno el Berg Nos lo ha traído Vale, esto nos lo va a tumbar Con el 4-1 Y aquí vamos a tradear con todo Así que no problema Dejaremos mesas vacías Ah, no pega el 2-1 Ok El objetivo de esta unidad Gente, en el mazo Es precisamente esto O traer el Aurok O traer el buque Con el cual podemos traer a Swain Vamos a meter ahora No sé si guardar esta para luego, eh Vamos a meter una lava Terminamos ronda Me parece bien No necesitamos pegar ahí Ya hacemos daño de esta manera Fervor Noxiano Maokai Vamos a jugar a Aurok Es una pena porque Me voy a quedar sin la discípula, eh Me quedo sin la discípula Que la podríamos salvar Con una promesa Igual no debería jugar a Aurok Y jugarlo en la próxima Vamos a meter promesa A largar la vida de esto un poco Y decimos en principio que ok Vale, Aristocrata Y el Pimpollo, vale Que contaba con él Por lo que era importante Subirnos la vida Un festín No sé qué está buscando el señor Todavía está 4-4 Está muy gorda Vale Buah, qué lástima Se va a quedar con una unidad Para bloquear Vamos a meter la otra promesa Terminamos ronda Esto lo aturdimos con Aurok Esto sí que puede bloquear No tenemos maná Para tirar el fervor Lástima Vamos a meter a Aurok Se trata de jugarlo El vídeo de hoy Vale, ese viene un 3 Ya está en apuros Realmente si pego con esto Va a bloquear con el Pimpollo Así que va a pegar esto Y va a pegar esto Si conseguimos que 3 Se quede dañado Lo podemos tumbar Bueno, va a gastar la araña Si es que va a gastar la araña Es verdad Para forzar el bloqueo de 3 Tendría que ser con la dama Así que vamos a pegar solamente eso y eso Wow, ha entrado el trapo Ha entrado el trapo Ha entrado Quiere guardar la araña Vamos allá Ahora se van a venir Pimpollos Constantemente Ojo a Abisal Cuidado con eso Necesitamos una dama Necesitamos una dama Para dañar todo Y poder pegar Con Aurok Y con el Abrumar Vale, vamos a ver Que nos juega ahora Voy a pasar obviamente Porque va a pegar Me parecería un tra de bien Se nos queda una dama en mesa Podemos incluso sacar ahí Tres puntitos más de daño Para dañar esto No Vamos a jugarlo luego en reacción Me van a jugar los dos Los dos en reacción luego No voy a hacer nada este turno Podría meter una dama más Pero es que sería arriesgado Porque se quedarían a uno Y me lo pude matar con un lamento Y con un festín Vamos a ir así El daño Vale Aquí pegamos nosotros Esto está aturdido Y ahora tiene que tener alguna respuesta Desde la mano Tiene que tener dos garras Por ejemplo Doble lamento Vale Vamos a hacer que esa falle Gente Tres aquí Tres aquí Y por si tira un lamento U otra garra Tengo este Abrumar Pero no puedo salvar De que me lo mate O sea que espero que sea un lamento O un doble No No Un doble festín No Mierda No entramos Se queda en cinco Se ha intentado Uff Casi Casi Vale Tenemos para jugar Primo con dama O podemos jugar Avalancha con dama Igualmente Esto no lo tumbamos O sea que yo creo Que voy a jugar Primo No Es que no No tumbamos A ninguno De los dos Tío Que llevamos En el mazo De daño Un Fervor Noxiano Quedan tres Cartas Voy a tener que dejar Así Así Buah No es lo mejor El evocador La discípula Carmesí hubiese sido Infinitamente Mejor Nautilus Fíjate que Por la chorrada De jugar La unidad Si llegamos A tener Una discípula Carmesí Le hubiésemos Hecho cuatro Directo al nexo Anda Mira Si tenía Otra carta Y todo Vale Vale Esto se cogerá El 3-1 Esto lo bloqueamos Con la fortaleza Hemos hecho sudar Al monstruos marinos Madre mía Estoy súper orgulloso Llevamos un mazo Muy difícil De jugar Gente Pero con un combo Ya digo Súper divertido Y con Kata Que bueno Pues ahí se ha quedado Un conservador Carmesí Vaya por Dios Vamos a tirar Todo ya Nos quitamos El pinpollo Y el navío Y además Nos ha tocado Contra alguien Que spamea mucho Las cartas Si hubiésemos jugado Cualquier mazo Competitivo Nos hubiésemos Llevado la partida Pero ha estado risas O sea que Va a ir para el vídeo El combo Guapísimo Del auro Y si no hubiese Tenido cartas Para responder Nos lo hubiésemos Llevado Bueno vamos a rendir Que aquí ya no hay Nada más que ver Se ha visto el combo Que es lo importante Y GG Muy guapo Probablemente contra el mazo De los tres más rotos Ahora mismo Que muchos de vosotros Estáis pidiendo nerf Y me encanta Que toquen estos monstruos marinos Y que le bailemos Con nuestros mazos memes Pues nada gente Hasta aquí el vídeo De hoy De verdad Mis sinceras disculpas Porque haya quedado más breve Lo normal hubiese sido Meter una tercera partida Pero en serio os digo Que no me da tiempo Ya tengo en media hora Hora con el gatete Así que tengo que ir con mi pareja Que le van a echar un vistazo Está todo bien Pero le tocan sus vacunas Y es tema importante gente Espero que os haya gustado el vídeo Que os haya sido de utilidad Si es así No olvidéis dejar vuestro like Suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Y ya sabéis Que si os habéis quedado Con ganas de más partidas Por un lado Os invito a que forméis Y probéis el mazo Y si no Siempre podéis pasaros Por mis directos En Twitch Yugo con 3y Barra baja tv Además estáis más que invitados A seguirme también en mi Twitter Donde voy poniendo Pues todas estas cosas Relacionadas con el juego Así como algunas cosillas De mi vida personal Como por ejemplo Los datos del gatete Y demás Y dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós Adiós Adiós